Y una de las cosas muy importantes es que siempre uno se pregunta ¿por qué en la costa del oeste de México, de Sonora, Sinaloa y Nayarit? No hay industria. Y la razón es muy sencilla, es una razón. La industria hoy en día se tiene que localizar donde haya un gaseoducto. Si no hay gaseoducto, no hay industria. ¿Por qué empezó en Monterrey el primer gaseoducto de México? ¿Dónde fue? En Monterrey. Después, ¿dónde siguió la segunda concentración más importante del gas? En el Bajío. Entonces, no es casualidad. No es casualidad. Por eso me encanta. Cuando escuché al gobernador decir, Pedro, lo más importante es traer los ductos de gas para poder llevar a cabo. Ya tenemos el sector agropecuario más moderno de México, exportador, etcétera, etcétera. Para darle más valor agregado, van a tener que tener ese acceso al gas y que entonces puedan manufacturar muchísimas de estas cosas y darle otro paso a la manufactura. Me encantó oírlo. ¿Por qué? Porque dije, si están entendiendo perfectamente lo que requiere para la competitividad del sector. Gracias por ver el video.